...en situaciones rituales provocadas por Pedraze, como decimos, por el ligeriano Chukuece. El envío de Raba para Samu en cara a Samu, el disparo... ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de una estrella en ciernes como Samuel Chukuece! Ya lo ha venido demostrando las últimas semanas, ya lo venía demostrando durante el partido, regalándonos detalles. La jugada de Chukuece, como se parece a la jugada de Robben. Siempre rompiendo hacia adentro, siempre el balón cosidito en la pierna izquierda. La rosca inalcanzable para Roberto, que no pudo llegar al balón. Aparcó la pelota en el interior de la portería del español. Reacción el Villarreal de la mano de un chaval. Reacción el equipo de Luis García Plazo de la mano de Chukuece. Dos a uno en el RCD Estadio. Bueno, no es que me quiera colgar medalla.